¿Sabe lo que me sirva? Si, si me sirve A lo mejor no lo conocemos Pero lo que va a hacer, va a ser algo similar a lo que hace la SPO Solamente que tiene otro agente ¿Vale? ¿El POSD que me sirva para pagar un formato directivo? El POSD ¿Por qué? Si, ¿por qué? Por la propiedad del polvo No, no es saludable Por el polvo, la propiedad del polvo que sale Y también te genera una capa Como aislante ¿Por qué elimina el oxígeno? Porque aquí me lo dicen El polvo no elimina el oxígeno El polvo lo que hace Hay algo en el polvo que se llama reacción química cadena Que se dice que cuando tenemos una flama Las moléculas de materia van a empezar a friccionar A friccionar una con otra Una con otra A calentarla, a calentarla, a calentarla Y va a empezar a liberar calor Lo que hace el polvo químico Es que se mueve a esas partículas Y evita que fricciona Si me explico O sea, el polvo químico se pone un desplazador Solamente inhibe la misoquímica cadena Que es un tema ya más afón Si me explico Pero creo que me sirva ¿Qué me dice aquí mi obra? ¿No lo tenía? Si Pues si me sirve ¿Por qué? El fabricante me lo está diciendo ¿Pero qué va a pasar si yo apago Un derrobre de gasolina Con el polvo químico se Pues lo voy a apagar Si lo apago ¿Pero qué va a pasar? Te sigue manteniendo Voy a seguir desatendiendo Esa mezcla y en la nación de gases A diferencia de la espuma Que la espuma me va a apagar Y me va a generar un poco choque Y a lo que me explica Si me lo apaga Si me lo apaga Pero Lo recomendable es apagarlo con Espuma ¿Vale? La arena cívica ¿Si me sirve para apagar Fuegos en kilos? Si 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 me sirve Pero que quede ya Que solo va a ser Derrames Considerables Donde se pueda absorber En la arena Si tenemos algún buen tenedor No es recomendable Aplicar arena cívica Porque lo que va a pasar No va a aplicar volumen Y vamos a poder Debergar el El vidrio líquido El CO2 me servirá para Fuegos de tipo ¿CiQui2? ¿Vos a ver? ¿Maneja? ¿CiQui2? ¿Qué dice aquí? ¿Que sí? ¿Que sí? Si sirve Solamente hay que aplicarlo En una forma correcta Y que quede claro Que esto Debería de llevarse Más nada Con más práctica Yo les recomiendo A todos los que vienen aquí Cuando vayan a mandar A pagar a sus destintores Pidan la versión Para que no explique su contenido Esperanme una cajita O algo O pueden ir con nosotros Y podemos hacer una práctica también Para entender Cómo funcionan Es muy bueno Bueno Poca gente Sinceramente Se hace Pero nosotros Tenemos las puertas abiertas Para la persona Que quiera acercarse Le damos una reunión Con esta situación ¿Si? ¿Entonces el CO2 ¿Si sirve? Pues si ¿Por qué? Me lo dice el fabricante ¿No? ¿Creen que el otro El alba no le sirva? El H2 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 Si es para el líquido Si sirve Como les digo A lo mejor Este Y este No los han visto Y a lo mejor Este A lo mejor Los han visto Pero Estos dos Tienen propiedades Muy similares ¿Si me explico? ¿Vale? ¿Entonces ¿Qué tipos de fuego V que eran los que usan? Sólidos Líquidos ¿Vale? En los huevos Lo decimos Es el secretario de los materiales Los huevos sobre eléctricos Y electrónicos ¿Qué diferencia tiene un eléctrico De un electrónico? El eléctrico Es el de los contactos Bien Y el eléctrico Es una parte No lo conecta Ok Yo lo digo así Los eléctricos Son donde se transporta la energía Ya son contacto Un cable Una caja de luz Una bajada del poste Y el eléctrico Va a ser donde lo consumimos Una computadora Incluso un celular Una pantalla Eso va a ser el eléctrico ¿Si me explico? ¿Creen que el eléctrico Digamos? Lo eléctrico Maneja más Más corriente ¿No? Porque es como De 119 Exactamente El eléctrico Es más o menos Hasta 40 euros ¿Si? ¿Si? ¿Si también ¿Vale? ¿Creen que el eléctrico No me sirva para pagar Otro eléctrico No me sirva ¿Por qué? Exactamente Le ponemos dos Le ponemos dos Estas hechas de barrio Porque Nos podemos adicionar ¿Creen que la espuma No me sirva? No me sirva ¿Si creen? Pero también tiene Este Humedad ¿Qué dijimos? Que la La salacha Va a ser de agua ¿Es que me sirva? No Tampoco Me va a servir ¿Creen que el potasio Me lo me sirva? No Tampoco ¿Tiene minerales? Eso ¿Tiene algunos minerales Que no puede generar Un aeropuente ¿El pepo ese me sirve? Ah, seco Sí, sí me sirve Un pepo ese Pero háganme cuenta Que tenemos Un misteciundo ¿No? Ah Y le aplicamos Polvo químico seco ¿Se conviene el misteciundo De aplicar el polvo químico seco? No Es lo que va a pasar Con los electrónicos Si aplicamos Un fuego sobre electrónicos Que vamos a Acesarnos De un equipo Lo vamos a contaminar Y posteriormente Si voy a dañar ¿Sí me explico? ¿Lo apagamos? Sí lo apagamos Pero ya Considerando que ese equipo Ya queda Exactamente Ya fue obsoleto ¿Sí me explico? O sea Si lo voy a apagar Bueno es nuestra función aquí Evitar que se lo apague Si lo voy a apagar Pero Ya no va a servir A lo mejor Si Por eso le ponemos Una palma ¿La arena cílica ¿Tiene que me sirva? Sí ¿Sí me va a servir? ¿De cuál forma Que va a pasar con mi equipo? Se lo voy a dañar Se va a quedar El contaminado El CO2 ¿Tiene que me sirva? El Dios El Dios Oye Entonces Cuando hay un incendio Con un cortocircuito Y apagamos Con el polvo químico Seco De la instalación ¿Hay que cambiar La instalación? Depende Pero te digo Si hablas de eléctricos Pues sinceramente El eléctrico Sería más cableado ¿No? No tendrías A lo mejor Fusibles dispositivos Tan finos A lo mejor Si lo puedes seguir usando Pero en una computadora Por ejemplo O en una pantalla Vas a tener Contaminación Por dentro de tu equipo Puede que tu equipo Se daña Puede que no Pero eso Dependerá realmente De como tu equipo O que tanto Contaminado Se queda No sé si me explico Si pero un horno Ya Con un tartero A lo mejor A lo mejor Si lo puedes Debera Hasta soplendiendo A lo mejor Tal vez Si me explico Pero así A lo mejor Un equipo Ya más Sofisticado A lo mejor Si lo puedes Dañar Si queda claro El CO2 Me sirve para Fuegos De tipo Único y eléctrico ¿Qué dice el fabricante? Que sí Que sí ¿Y qué es el secreto? Que el CO2 Entonces es un agente limpio ¿Alguien ha visto el CO2 Cuando se dispara? No Bueno El CO2 cuando se dispara Háganme cuenta Que sale como Un copo de nieve Desplaza el oxígeno Y de repente Esos copos de nieve Se les aparece ¿Sí queda claro? ¿Qué dijimos? Necesitamos para tener fuego Oxígeno Aquí lo que va a hacer Va a deslustrar el oxígeno Va a ahogar la combustión Y después de que O sea el combustión No va a dar ningún residuo ¿Crees que sabe cómo darle para? Sí O sea es más de lo que yo Le ponemos igual Dos rayitas ¿No? Porque me va a pagar Y aparte no me va a contar ¿Sí queda claro? Y este El exanfropropano Que es similar al CO2 ¿Qué es lo que me sirve? Pues sí Pues como el destino Tiene propiedades muy importante Hasta el CO2 Me va a pagar Y no me va a contar Y con Disposidades de que el equipo Siga funcionar Exactamente Es como el vistecito Como te decía Yo si le aplico un vistecito CO2 Lo pago ¿No lo pago? No tiene ningún residuo contaminante Si me explico Además de que estos Estos materiales No son tóxicos Ningún material Es tóxico ¿Vale? ¿Cuáles eran los tipos de jugos Que damos? La hidrógencia La hidrógencia La hidrógencia La hidrógencia La hidrógencia La hidrógencia Bien Los jugos De tipo de Se dice que son Metales ligeros Como aluminio Zinc Hierro Magnesio La hidrógencia